Hace un par de días la hija de Jenny Rivera, Chiqui Rivera, dio a conocer que ya estaba empezando un proceso legal para disolver su matrimonio con Lorenzo Méndez, luego de que el pasado 17 de septiembre hiciera pública su ruptura. Ahora se dan a conocer muchos más detalles de este caso de divorcio. Y para darte una probadita déjame te cuento que existe una orden de restricción y alguien se quedó sin derecho de pensión. En verdad no te puedes perder de este video porque te vamos a dar toda la información. Sin más que decir, ¿qué te parece si comenzamos? De acuerdo con lo que dice el propio documento de la demanda, este fue interpuesto desde el 19 de octubre del presente año. La que pidió el divorcio fue Chiquis y lo hizo ante la Corte Suprema de Los Ángeles. La causa que se especifica para anular este matrimonio son diferencias irreconciliables. El documento también señala que la separación se dio a partir del día 16 de septiembre pasado, un día antes que Chiquis hiciera la publicación en su cuenta de Instagram. De igual manera en la demanda se especifica que ambos se casaron por bienes separados. Además de esto, en el documento se enlistan los bienes que tiene Chiquis, por ejemplo su casa, que se encuentra en Silmar, California, la cual aún está pagando. Así como el mobiliario de la misma, joyas, vehículos, una cuenta bancaria, así como un seguro de vida. También se enlista su negocio de nutrición llamado Bella Body Nutrition. De la cual por cierto déjame te platico, que conforme al acuerdo prenuptial que firmaron Chiquis y Lorenzo, las partes renuncian mutuamente al derecho a recibir pensión. Aunque lo que Chiquis sí está pidiendo, es que Lorenzo pague los honorarios de sus abogados. Esto quiere decir que todo el dinero que está gastando Chiquis, ahorita mismo con este proceso de divorcio, que ella solicitó, lo tiene que pagar Lorenzo. Una de las cosas bastante importantes de este documento es que ambos tienen órdenes de restricción, mientras dura todo este proceso de divorcio, las cuales se aplican en todo el territorio de California. Esto se puede comprobar con las recientes declaraciones que dio Chiquis, en las cuales ella afirmaba que únicamente tenía comunicación con Lorenzo, por medio de correo electrónico. Lorenzo tiene solamente 30 días para contestar esta demanda de divorcio, desde que él fue notificado. De lo contrario la corte puede emitir órdenes que lo afecten, entre estas el pago de honorarios y costos legales, los cuales tenemos que recordar que en Estados Unidos son muy, muy caros. Nina Gohari, la abogada de Chiquis Rivera, en una micro pequeñita entrevista con Ventaneando, dijo que por el momento ella no puede dar más información del caso. Pero no es tanto porque ella no lo quiera dar o porque no lo tenga permitido, sino porque Chiquis le tiene que dar su autorización para poder hablar del tema. Y en el programa ella mencionó, La pareja únicamente tenía dos meses de haberse reconciliado, tras superar una crisis matrimonial que los mantuvo separados por algunas semanas. Pero parece ser que esto, a final de cuentas, únicamente duró un par de semanas, ya que después ellos se separaron definitivamente. Chiquis y Lorenzo todavía no cumplían un año de casados, cuando ya habían anunciado esta separación, por lo que muchas personas empezaron a argumentar que solo se trataba del primer año, que es el más difícil de todos. Pero con esta demanda de divorcio ya interpuesta, en definitiva podemos decir que su matrimonio no tuvo arreglo. Pero ya sabes que al final de cuentas lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas del divorcio de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez? ¿Crees que por ahí todavía exista algún motivo secreto que todavía no conocemos y que fue el verdadero motivo de su separación? O simplemente como dice el documento, fueron diferencias irreconciliables entre ambos, ya sea de carácter, de gustos o simplemente de convivencia. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. ¡Ya por fin es viernes! Espero que tengas un fabuloso fin de semana. Cuídate mucho, nos vemos muy pronto. Bye.